Nosotros pensamos, si Jesús, en la última cena, repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles, ahí nos estaba dando a entender que nosotros debíamos hacer lo mismo, tomar su cuerpo y sangre, que se debía encarnar. Y eso, que fue una comunión íntima entre todos nosotros, fue lo que nos ayudó a suceder. Y fue una entrega cada vez.